¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos, ya sabéis, nuevo capítulo de las uvas, parte 2, nos quedamos en este punto y se oye por ahí bastantes, bastantes infectados. Vale, ahí detrás del coche hay uno. Vamos a echar un vistazo. ¿Solo hay uno? Vale, yo creo que hay más. A ver, puedo intentar liarme a tiros, pero aquí en este juego ya sabéis que es siempre peor liarme a tiros. Mejor ir quitándonos los del medio poco a poco. Se está alejando y me... Sí, ya sé que me puedo hacer cachitos. No te gires ahora, eh, que me... ¡No te gires ahora, cabrón! No me ha visto porque... porque le faltan tres cocidos y porque la nieve dificulta mucho la visión. Si no me hubiera cazado de lleno. A ver, vamos a ver... ¡Qué bonito! Vale, ahora, ahora voy a... Venga, está medio lero. Ahora. ¡Ah, Heelsiclos! Relaja. Vale. Vale, he visto otro. Allí. Vamos a ir despacio, eh. Cuidado. Uf, hay bastantes, eh. Uno, dos, allí me detecta otro, tres. Mira, ahora. Si lo hago, lo hago ahora. Si no, no lo hago. Eso es. Crujido, indica, todo lo que hay. Ahí está, la tengo localizada. Ese sí que me descuadra. No me lleno a ninguna mano. No tengo ladrillos ni nada para tirar. Está ahí que no veo. Ah, vale. Ya está. Ya os tomo los dos cuadrados. Ah, ¿por cuál de los dos vi primero? Yo creo que no me va a caer y mejor este. Hostia, es que ahí me ve. Ahí me ve la otra. Separaos un poco, hombre. Vale, genial. Se juntan. Voy a ir a coger un poco de nieve y lanzarla. ¡Me va a pillar la otra! Eso es. Bien. Ahora. Eres mío. Eres mío. O mía, mejor dicho. Rápido, a ver la otra. Vale, justo se ha ido para el otro lado. Me la he puesto hasta fácil. Encima la avi esta es una mala bestia. Debe ser rusa, eh. A ver. Se va a dar la vuelta y va a venir para acá, ¿no? Lo que no sé es si se alertará cuando vea cada vez. Vamos a dar la vuelta. No me ves, no me ves. A ver. Podría perfectamente pegarle un disparo y tumbarla, ¿no? Pero vamos a bajar munición. Por lo que pueda pasar, ¿eh? Siempre mejor ir de forma sigilosa. ¡Que cruja! ¡Que cruja bien! ¡Eso es! Vale. Ya sabéis que las bajas sigilosas nos dejan munición y más cositas. Por lo que sea eso. Todo tranquilo. Sí, el tiempo ha peorado. Y tú te has metido aquí en plan heroína. Vale, por ahí me puedo meter. A ver si puedo echar un vistazo por aquí y ver que... Imagino que el camión... Por aquí también me puedo meter, ¿no? Sí. Aún mejor por debajo del camión. ¡Vamos! Huellas de caballo. ¿Dónde está la patrulla? Vamos. Por aquí. Te sigo. Vale, tenemos ya el control de Ellie con el caballo Que no nos salía Tú nunca has hablado de Kat conmigo Bueno Es que no hay mucho que decir Ay Me daba la impresión De que ella no te caía bien No me cae ni bien ni mal Vale Como artista Tiene talento Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo Qué amable por tu parte Y creo que no te convenía Interesante Calla Vale Ata a Shimeraki Vale, parece que dejamos los caballos Vamos a pie ahora, mejor Oye ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante Vale, espera un segundito Que aquí hay cositas por ver A ver Por ahí nada No, pues no hay nada que hacer por aquí Venga, sigamos a... Dina se llamaba A ver Es por aquí Estoy mirando por si hay cosillas para coger o algo A ver No Bueno, bueno, bueno Buenas vistas, sí, señor Hablemos, condina ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal No todo iba a ser malo ¿Y el registro? Vamos Joder Vale Bueno, pues Nos hemos emocionado un poquito viendo las vistas ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? ¿Con Eugene? Cierto Ah, Eugene A ver, ¿qué hay? Qué gracioso era Mira Maraquilla Ahí va Inicio para rifle Ojalá esté así a los 73 Ojalá llegara a los 73 años Nada más Sí Nada más por aquí A ver ¿Por qué me he venido yo? Que ya la... Ahí he dejado los caballos A ver, por aquí Eso es lo de las vistas Pues ya está todo No hay más que jugar ¿Dónde se ha metido esta mujer? Ahora he subido por aquí A ver No Ah, por aquí A ver X Venga, arriba A ver Esto parece una máquina de refrescos O de snacks Vamos a apagar un poco la linterna No hay necesidad Vale Registración ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio Torre de radio A ver esta puerta ¿Eso qué es? ¿Una pipa? Supongo que esta pipa Era de Eugene Ja Es mía Me la dio él Por cierto No tendrás un poco Uf, ojalá Eugene siempre tenía Vale Mira Esto eran piezas Partes Bueno, piezas Vale Para mejorar las armas Vale Y ese cajón de ahí ¿Qué le pasa? Más piezas Vale Por aquí nada Media vuelta Vámonos Creo que no me dejan Voy a poner la luz Para no pasarme nada A ver en la pizarra No ni nada he escrito Vale Por aquí está todo A ver Estos cajones Nada, ¿no? Mira Ahí sí A ver Munición de pistola Qué arma chevo Aparte del rifle No me deja cambiar de arma Ni mirarlo No me deja tampoco desenfundar Bueno Imagino que sea una sección En la que suele que explorar A ver este libro O cuaderno, mejor dicho Ah Es un cuaderno En el que van apuntando Cuando hacen las exploraciones Todo despejado Todo despejado Mira El 9 del 4 Puso Jean Que dio huellas De pies Dos adultos Y un Vale Muy bien A ver Espera un momento Ya termina de registrar Antes de hablar contigo Dina Ahí ni nada Y esta nevera Tampoco Vale A ver qué nos dice Esa es nuestra última parada Mira tú Veo Un centro comercial Ah, ¿con el supermercado? No, el pueblo está después Ah, el refugio de montaña El de la ruta de Tom y Joel Sí, ese es O sea que La chica que hemos manejado antes Sabi Va hacia allí Y allí están Tom y Joel Vale, vale, vale Bueno Suficiente, ¿no? Se supone que la chica la podríamos ver A ver Ahí está el refugio Lo que no sé es por dónde vendría ella Ella cuando miró Parecía que la luz Le daba así como de lado O sea que ella debería estar Por esa zona Se oficina tormenta Sí Mañana el trineo irá genial Ajá Vale, parece que lo irá más, ¿no? No No veo nada más interesante Vale, como me salgo de aquí No me deja salirme O sea que algo tengo que ver A ver Algo se me pasa A ver El pueblo El de la torre Sí Ahí está el siguiente puesto Ajá Vale, ya se me deja Tenemos que mirar a la torre Vale Vamos Ahora sé seguro Que tenemos algún lío Al volver a los caballos ¿A que sí? Atentos Llevas la misma ropa Que ayer Está limpia No te juzgo Eh, estamos de patrulla Se trata de matar No de estar guapa No vas mal A ver ¿Todo tranquilo? Sí Venga, pues a caballo Creo que deberíamos morir como Eugine ¿De un derrame? No De viejas Tras una vida larga Y tú, ni de broma Eres demasiado imprudente Mira a quién habla Bueno, puede que mueras de hipotermia Por llevar zapatillas de tela en la nieve Hoy llevo botas ¡Olé! Oye, ¿me llamas a registrar estas casas? ¿Registramos? Si quieres, lo hacemos Seguro que hay suministros Sí, lo vamos a hacer Sí Hay que explorar, chavales Vamos a empezar por la caravana ¿Vale? A ver ¿Qué sabes de este lugar? No hay nada No hay enemigos Los infectados no suelen llegar tan lejos Solemos cogerlos Vale Dieceritas Me llevo Eh, coge Coge los tornillos Estas caravanas están bien Molan Son Casas portátiles ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? Suplementos te permiten aprender nuevas habilidades Vale, ahora echamos un instante Vamos a terminar de registrar Me habría ido a recorrer el país ¿Ya? O a ver ¿O no hay nada más para coger por aquí? No Vamos a ver Habilidades Velocidad de movimiento Del modo escucha Te mueves más Pero si solo tengo siete No puedo hacer nada de momento Vale De momento solo puedo fabricar botiquines Vale Manual de entrenamiento que no tengo Aumenta la rápida Tengo que usar 25% de salud Sí, vale Pero no tengo Como no tengo suplementos de esos De momento no puedo hacer nada Vale A ver Por aquí no hay nada más ¿No? Vámonos Hay más casas para investigar A ver ¿Qué haces esta noche? Pues... A ver Pensaba Invitar a Joel A ver una peli Oh ¿Estáis bien? Sí ¿Qué película vais a ver? A ver Vamos a empezar por aquí de casa Vamos a organizarnos un poco A ver si puedo subir por aquí Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80 A él le encantan No puedo entrar La verdad es que a mí también ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Aquí sí hay cositas Había gente hablando de salir a escondidas Nada A montar en trineo Qué divertido ¿Vos subir ahí? Sí A ver Nos vemos después Sí Vamos Vale Espérate Hay que hacer un salto de esos Quizá Te toque la guitarra Vale Se supone que me tengo ahí A lo mejor podré abrir O voy por aquí Por aquí De dos excomandos Que luchan contra los malos Por supuesto Y creo que en estas Se enfrentan a espías rusos O algo así Esto me interesa más de lo que pensaba ¿Qué es esto? Pues Viper Ah, una nota Vale Querido Papá Noel Este año me he portado muy bien Puede ser un perro grande Quiero que cuide de mi papá Cuando vaya a buscar comida Además Podría proteger la casa Contra los monstruos Y me haría compañía Cuando papá se encierra En su habitación Dios Joel llegó a ver La última en el cine ¿No es de locos? ¿Girar? Sí Debería tener esta pinta Podría conseguirme un arma Si yo fuese más fuerte Mi padre estaría más feliz Muchísimas gracias Joder Joder Por ahí que tenemos ¿Qué es eso? No me deja cogerlo Solo sobreviviendo Nada por ahí La puerta podré abrirla Si alguien tiene una cámara Un momento Compones canciones Mira Suplemento ¿Cuánto he cogido? No No lo sé Uno Vale Con uno Cógelo Que no la cogí Ahí Ya está ¿No? Vale Bueno Parece que por aquí Está todo Abajo Ahí ya lo miramos Vamos a la siguiente Casa Queda esa de allí Por aquí no veo Amigos Esto es una caravana Que está sepultada No Un remolque de caravana Nada No puedo hacer nada Venga Entremos A ver Aquí parece que puedo subir por el coche Ahí al tejado Y dentro de la casa Un dormitorio Cubierto por la nieve Pero un dormitorio A ver Suplementos Vale Bien Para que no tenga 30 o 40 Ni me molesto Bien Los disparos de rifle Eso es ¿Eso qué es? La leche ¿Un co? ¿Qué es un cromo? ¿O qué es? No es una carta de superhéroes Ah, carta de superhéroes Sí Ah, sí A ver ¿Puedo girarla? Sí Cerebros 80 Brown Brown No sé qué es Aferración Society of Champions Nombre real desconocido Neutral Curioso, ¿eh? Bueno Un coleccionable Que tendrá juego Como los TVO Que había en la primera parte Seguramente los comics A ver A ver Por aquí puedo bajar Sí Allí hay una terraza Pero no voy a poder alcanzarla Esa casa no es miro Por cierto Por aquí Que la niebla está blandita A ver A ver Puedo subir Por aquí A ver No me dejas No me dejas No me dejas Y ahí no te has enganchado O sea que por ahí Y por hecho que no se puede subir No A ver No Hay un agujero arriba A ver No No se engancha a Ellie Y no hay forma de entrar Por ahí no puedo entrar Vale Esta es la cara En la que hayamos mirado Sigamos Esta ya la hemos visto Mira aquí Una especie de cobertizo Bueno Me ha comido por la nieve Eso no me voy a molestar Ni Ni mirarlo A ver ¿Dónde va esto? Que no me quiero alejar demasiado Están los caballos por ahí Los escenarios son mucho más amplios Que la primera parte Vale Nada Por ahí no me voy a poder subir A ver esto Uy, uy, uy A ver No No, por ahí no puedo pasar A ver Cuidado con la rama de la rueda No te enganches, Ellie Eh, por ahí tampoco Por aquí Ahí no puedo pasar No me deja pasar Me limita bastante, eh Movimiento A ver La ventana Que no creo Ni que me deje No ¿A ver qué puedo subir? No Rebala y se cae Nada Bueno Parece que ahí no puedo hacer nada Ahí me va a decir lo mismo Que rebala y se cae ¿Ves? Pero parece que por aquí Sí puedo No No Rebala y se cae Pues ya está todo No hay nada más que ver Hostia, pues ahora no recoloco A los dos en mi caballo Yo juraría que es este Sí, porque el otro no me deja ¿Ves? Vale Este es mi caballo Vamos Es posible que me haya dejado algo Pero bueno Venga 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 Quieta Quieta Dina Quieta A ver Por ahí no puedo hacer Ningún sitio Está cubierto por la nieve Ahí tampoco hay nada ¿Puedes saltar? Cuidado Sando Vale Quieto Un alza El que se han comido Uff Está el caballo muy nervioso Tranquilo Mucha más Pero qué coño Uff Qué peste Serán los infectados No ¿Cuántos hacen falta Para derribar a un alce? Más de uno ¿A dónde coño estarán? Busquemoslos Arma larga Ahora sí me dejaré Venga Vamos a tirar por el arma larga Por si acaso A ver Los caballos que se queden atrás Y es mejor que cada uno Pero uno Para cambiar el arma rápidamente Vale Perfecto Mejor que vayamos Separados A ver Sangre Por aquí Estos están aquí metidos Sí Estos están aquí metidos A ver Efectivamente Los oigo dentro Sí, sí Sí, están dentro ¿Cómo coño han entrado? Y lo más importante ¿Cómo entramos? Por aquí Por aquí A ver Vale, hay una ahí detrás A ver que te vea Lady ¿Sólo hay uno? Sí Tú vas a ser el mío Cuchillazo Ellie, cuchillazo Bien Dios Fuera No me dejan nada No me dejan propina Me cago en la leche Vale ¿Hay uno fuera? Vamos a por el de fuera A ver si podemos ir A la parte de atrás Del supermercado Espera, espera un momento Ha dicho uno fuera Pero no sé si se refiere A uno que nos hemos quitado El medio Y lo ha dicho fuera O que había uno fuera Vale Parte de atrás Del supermercado A ver Quita Mira Despacito Esta puerta No, parece que no hay nadie ahí Madre mía Tío Que jaleo Toma Eso es Quieto ¿Estás bien? Sí Buen tiro, por cierto Gracias No hay ninguno Vale Nuestra entrada Estaba bloqueada Vale ¿Cómo entró ese corredor? Voy a ver a la luz Porque no se ve No hay nada Sí Buena pregunta Pues que habrá otra entrada Lógicamente ¿Cuál es tu récord De infectados Matados de patrulla? Fue En una Que hice con Joel Hace un año O así Creo que fueron No sé Unos doce ¿Y tú? Bien Unos veinte Una vez Joder Había un grupo de paso Joder Es posible Que hoy Mejores tu récord A ver No hay nada más, ¿no? Ajá Por ahí entro Seguro La puerta está barrada Mira, coge eso ¿Hay algo más por aquí? Sube Tengo la luz Más corredores Este Este Lo vamos a eliminar Rápido Eso Diga si encargada Quede ahí ¿Hay alguno más? A ti Vamos a quitarnos ese Ahí también Mira, no se da ni cuenta Quetecito No te gires Ahora, ¿eh? Que me la lías No te gires Esto es maravilloso, ¿eh? Mira, ya hay otro más Vale Eso Quieta A ver ¿Solo uno? Uno Uno ¿Qué le pasa a ese? Vale, me está mirando, ¿eh? Date la vuelta Vamos a ver si lo puedo coger Por una ventana que haya por aquí Sí A ver Vale, genial Ahora se gira para acá Condenado Mira, hay una botella A ver, ¿para dónde vas, loco? Venga A ver Coge la botella Y agachadita Eso es Vamos a pegar un botellazo ¿Dónde está? Está detrás de ese panel, ¿no? Sí Venga Tranquila Hay que apuntar bien Perfecto Por detrás Eh Quieta No me había dado cuenta Que había otro más Cabronazo Bueno Ha sido un rasguño No pasa nada O pasa que Bueno, sí Prefiero ya usar la pistola Sí, sí, sí Bien hecho Vale Bueno, pues Demos la luz Y vamos a registrar Vale, vale A ver Qué cositas Venga Abre cajones Genial Nada Muy bien Venga, siguiente Tampoco Muy bien A ver este de aquí No se abre Ahí Eh Eso es Un disparo No hay ni nada Esto es A ver Me parece igual que había algo debajo Sí, eso Un ladrillo Me lo llevo Esto es para enchufárselo a alguien en la cabeza Y luego arrematar Pero espera un segundo Que tengo que terminar de explorar todo esto A ver A ver Quita la luz Vale, aquí están los videntes Eso Guarda el ladrillo Que nos puede venir ¿Qué tal si me echan la mano Para poder subir? Eso es A ver ¿Puedo ir por encima de la valla esta? Parece que sí No A ver No Vale, espera A ver Dame la mano otra vez Compi Vamos Parece que por encima de la valla podía pasar Ha hecho como un movimiento ¿No? A ver A ver No Lo único que me deja es saltar al otro lado Vale Por ahí puedo pasar Por debajo del camión Y todo esto está cerrado ¿No? A ver No, no puedo pasar Por debajo del camión Por aquí Lina Por debajo Genial Genial ¿Puedo subir? Dentro del vagón Sí Del camión Eso es A ver Mira Siete piezas Partes Botellas Que tengo Cambia Oye El ladrillo Eso es Este ladrillito No va a venir muy bien Quita la luz Vale Pues por aquí es Ahí va Mierda Le he dado al botón Sin querer No pasa nada Me llevo una botella entonces ¿Cómo llegará el tejado? No lo sé Coge la botella Que estaba Ahí Ahí no llegará A ver ¿Cómo llegará el tejado? No Vamos con la pistola Por si acaso Volvemos A ver Por aquí puedo pasar A ver Aquí hay cositas Mira Siete Eso está muy bien Ocho Y un documento Vale Que lo lea Señora le ruego que me perdone No era mi intención herirla Lo único que quería de su tienda Eran fármacos Su marido me atacó ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita no sentía los pies Necesitaba insulina La gente lo está acaparando todo ¿Qué otra opción tenía? Espero que sobreviva Lo siento Muy bien ¿Puedo girar? No No deja Muy bien Vale Por ahí no puedo pasar No No Porque por ahí no puedo subir Hay algo para coger aquí Nada A ver Por ahí no puedo pasar Por aquí no puedo hacer nada A ver Espera Allí Fuera luz ¿Puedo subir aquí? Sí Puedo subir Espera Puedo subir aquí Sube a la cabina del camión Y de ahí un super salto De esos Eso es Y ya llegamos Por aquí Vale A ver Tranquilo Vale Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Y yo? Miramos a ver si hay algo Sí Sí hay algo Mira Hay taquillas por aquí Que puedo abrir Muy bien A ver Muebla la de la tele Anda Mira Alcool Aquí hay alcohol Y unos trapos Podemos hacer un molotov Entonces Toma Ahora cúrate Ah, cúrate No Vale Vale Ah Ya podemos fabricar un botiquín Cero de tres Perfecto Muy bien Y ahora para usarlo De arriba Aquí para el botiquín Mantener para curar Perfecto Mejor Vale Esporas Hostia Sí Sí, esporas Puede haber chasqueadores Muy puñeteros Por cierto Recuerda No quiero tener que pegarte un tiro Ah Qué tierno Bueno Aquí hay que darle a los chicos No queda otra Estas esporas Indican que llevan tiempo A ver Habrá infectados En estado avanzado Correcto Y estos son los empleados Del mercado, ¿no? Empleados del mercado Y de Implis No lo sé Implis Taquilla Abre Uh 8 puntos Eso me ha venido muy bien ¿Cuántos tengo? Por cierto 27 con 30 La Puedo ganar la primera Aumento la rapidez Para usar botiquines 30 Lo mismo son 30 Que me va a venir mejor esto Velocidad de movimiento No lo escucha Venga A ver si aparecen 3 más por ahí Podemos ganar nuestra primera habilidad O mejorar Nuestra primera habilidad Venga Aquí dentro Venga Nada A ver ahí Encontrar los ingredientes En pequeñas cantidades Para fabricar un objeto Necesita los ingredientes enteros Vale A ver Esta puerta A ver Aquí hay algo seguro Vale Cositas para coger Mira Punición para el rifle Muy bien Una nota Oye Cristian Te he dejado mandanga Eso lo digo yo mucho Lo de la mandanga En la caja fuerte La combinación es La fecha que mi buen chico Fue empleado el mes No lo vendas Ni se lo des a nadie Es para tu espalda ¿Vale? Que te mejores Mira Muy bien Muy bien La combinación es La fecha del empleado del mes Y el empleado del mes Lo he visto antes en un cartel Ahora vamos a echar un vistazo Vamos a ver que hay por aquí Un disparo Y lo que queda La caja fuerte ¿No? Por mirar Sí A ver La combinación es Empleado del mes De Green A ver Es que no veo Empleado del mes De mi chico Será este A ver que no veo bien Agosto del 2013 08 2013 O 08 2013 Vamos a ver como es la combinación A ver Lo primero Como se mete esto 08 Que es el mes Ah Y 2013 2000 Y ahora 13 A ver si es este Que había varios tíos No sé si será este No Este no es Vale Ha dicho La combinación es la fecha De empleado del mes De mi chico Vale A ver Junio Del 2013 Ponen ese de ahí A ver si es ese Junio es 06 06 Estos serían 12 No No Espérate Bueno De por hecho Que será 06 Junio 2013 No Digo yo Que será eso Vamos a ver Es que claro Hay que ver de todos Quien era el chico Chico A lo mejor se refirara al hijo Vale Espera 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 Un momento Espera Un momento A ver Que ver bien eso A ver 2013 Vale Empleado del mes De mi chico Vale Yo he metido ese Agosto Agosto no era Y este es Febrero 2013 Ha dicho La combinación Y he metido ese También Como hay tres Chicos En los retratos De mi chico L3 No encuentro la salida Tranqui Y por aquí Tranqui 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 Vamos a meter Febrero De 2013 A ver si es esto Febrero es 02 Vale Y 2013 No Ahí ¿Será esto? Me cago en la leche A ver Espera un momento Espera 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 Un momento Vamos a mirar El documento Otra vez A ver ¿Dónde se miran Los documentos? A ver Diario Disculpa Del supermercado Creo que era esto No Esto no es A ver Nota para Papá Noel No ¿Cuál era? Tío Si lo he visto antes Combinación del buen chico ¿Será esto? La fecha en que Mi buen chico Fue empleado Del mes Mi buen chico El perro El perro El perro El perro Es el perro Es el perro A ver Mi buen chico Julio del 2013 07 Vale Será ese El perro El perro El perro Vamos a ver 07 Que es El mes Julio Y 2013 El año Tendrá que ser esto Venga ya Ostras Ha funcionado Mi buen chico Claro O sea El chico había pensado yo En la pareja ¿Sabes? Bien Vamos Sí señor Abriendo Venga Velocidad del movimiento Modo escucha Aumentar rapidez Pausa botiquines Ya está Tengo 41 puntos Venga Este Aprender Vale Aprendiz Te mueves más rápido En el modo escucha Mantener el ruido Para sentir el vino cercano A través de las paredes Vale Muy bien Ya está ¿No? Vale Perfecto Venga Sigamos con Dina A ver Por aquí Genial 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 eso era un chasqueador eh, cuidadito con los chasqueadores no hagáis ruido, no hagáis ruido Mierda, 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 mierda he ido muy de torero y esto es lo que ha pasado por ir muy de torero bueno, aquí hay que ir más tranquilos que ya habéis visto que las malas pulgas que tiene esto vamos a ir despacio y esta vez voy a ir a parar este es más sencillo nos hemos quitado a este queda el otro solo, ¿no? sí, venga despacio espérate, a ver la botella mejor para aturdirles si no le voy a poder pillar es que no sé si lanza la botella a ver si hace algo Dina te va a trincar eh es que no sé joder, que golpe si le tiro la botella a lo mejor me deja acercarme rápidamente y pegarle el cuchillazo pero esto es un chasquador eh venga despacio ahora ahora ¡cuidado! ahora ostia, pero no aquí no sube aquí no sube ¡Eli, corre! no es por culo esas cosas me dan escalofríos que oído tiene el cabrón asegurémonos de que no queda ninguno hay que ir muy, muy sigilosamente hay que hacerlo muy bien, eh vale vale vale, voy a ver si hay algo más por aquí hay un montón de cosas, ¿no? no me deja coger nada no me digas nada, ¿no? sí, ahí hay algo a ver ah, vale, pero eso es para levantarlo a ver nada por aquí me he mirado detrás de la barra a ver lo bueno es que ellos no saltan barras ¿sabes? y en los escenarios veo muchos mostradores y de tal eso puede ser un factor decisivo, eh el tema de las barras a ver, ¿puedo abrir por aquí? nada los mostradores, las barras ellos no parece que no no salta la puerta voy, voy, voy ¿me ayudas? desde las rodillas bueno, pues ya no se ha marcado una vez, chicos así que, ojito, eh cuidado eh, nada, ¿no? un regalito a ver, que por aquí mira a ver voy, voy ¿qué es eso? ah, un molotov, ¿no? otro molotov los coches de los molotov incendian una zona mantienen alrededor para apuntar alrededor para lanzar vale a ver no hemos acabado vale para el molotov no tengo todavía no, no tengo uno bueno hay más gente usa al otro lado, ¿no? por lo que veo eh, a ver, a ver, a ver coge llevo la botella, ¿no? mira, mira, mira eso me lo llevo eh, más aquí mira coge, coge vale vale y aquí hay más también sí, hay bastantes cositas, eh a ver, ¿dónde está? ahí dof a ver, yo creo que ya por aquí está todo, ¿no? sí todo cogido vale la historia está en tirar el molotov o intentar pillar a otro golfo primero a ver si me agacho aquí uno, dos tres como mínimo cuatro como mínimo la luz la vamos a quitar vamos a empezar por este que es aquella otra de acá primero los corredores quieto uno menos coge eso bueno, hay un chasqueador también a ver, le puedo tirar el molotov y lo frío directamente le ha dicho a esta que primero los corredores como venga bueno vamos a ver a ver, luego cojo las cosas vamos primero a despejar el tema y le saco la linterna jaja a ver, puedo juntarlos a todos tirar una botella y lanzar el molotov y quemarlos a todos pero eso me va a delatar la posición así que vamos a intentar hacerlo de forma así así que vamos a intentar hacerlo de forma así a ver vale, dos chasqueadores y un corredor ¿no? como un poquito de abrir vamos por aquí voy a intentar quitarme al chasqueador este a ver que está el corredor es que si me ve ejecutándole se va a lanzar sobre mi como loco y va a traer el otro chasqueador y entonces cuando voy a tener problemas venga vamos a intentar pasar inadvertido la mayor parte del tiempo será mejor a ver se la tengo que hacer aquí es que está el otro allí tío no, me va a ver me va a ver mirad ahi podía haber cogido cuidado a la vuelta viene cuidado no viene Viene, viene, viene Vamos a ver si me puedo quitar al corredor ahora ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Se ha ido Vale, ya lo tengo localizado Es que ese es el que no tenía localizado ¿Dónde está el chasquedor? A ver Se ha metido para allá, genial, a por este Vale, quedan los dos chasqueadores A ver, ¿dónde están? Un ahí Y el otro está por ahí, ¿no? Vale, el otro está allí Pues vamos Vamos a acabar con eso Cuidado, cuidado Como es posible Cuidado, ¿no? Genial Cuando solo me quedaba uno Es que como te detecten estos Estás sentenciado, macho Vale, pues Esta vez lo vamos a hacer de otra manera Vamos a ver Venga Vamos a tirar una botellita Ahí Eso es Venga Venga, venga Cercaos todos Eso es Ya me he quitado los dos que quería Y ese también se está quemando Y el otro también A medida que no los he tumbado, tío Se están quemando Ahora, ahora, ahora Increíble, tío No tienen potencia Los molotov Para tumbarlos, tío Ahora, ¿qué hacemos? A ver Tengo bastante munición Por poder no puedo llegar a tiros con ellos A lo menos Ese Ya está No, ese se levanta Se levanta Antes me he complicado Para hacerlo todo de guay y tal Y mira Al final era mejor Molotov Lo hemos hecho genial Pero no de forma sigilosa Es que cuando se mezclan unos con otros Macho, mal asunto, tío Porque el que no te oye Te ve ¿Sabes? Joder Y el costel molotov Sinceramente Esperaba que tuviera más fuerza, tío Con uno quemara un chasqueador Pero no Bueno, vamos a A ver Primero voy a registrar A ver si hay cositas por aquí Poca leche, eh Poca leche veo Nada Este que es un lugar idóneo Para conseguir este tipo de cosas Y no hay nada, tío Nada de nada, tío A ver Por aquí tampoco No 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 hay nada de nada, macho Mira Esto Vale, pues ya está Vámonos Vámonos Venga La puerta está vacía Abre No se abre Esto es lo que haremos Me vas a lanzar por ese agujero del tejado Vale Un cable Eso es Vamos allá Sí Eso aguantará Y ahora se supone que tenemos que lanzar el cable, ¿no? L2 Ahí Ahora se supone que Dina subirá Vale, ha estado bien Allá voy Venga, dale Cuidado al llegar arriba Hace mucho viento Vale Repitamos la operación Entonces X L1 Para trepar más rápido Y por vuelos Sí que sopla, sí Por aquí Vale, están los caballos L1 Ya La tormenta está empeorando Sí, será mejor ir Queda mucho para el puesto Pasado el próximo pueblo Te sigo Bueno, chicos Buen punto para dejar el capítulo de hoy A punto de coger el caballo para irnos ya Aquí lo vamos a dejar Como siempre digo Agradeceros que se me pasaron Echad los minutillos Me daos un saludo Seguimos el próximo día Cuidado mucho, amigos